Hermanos y hermanas En todo momento ellos me ayudan Cuantas veces, cuantas veces Dije ya no puedo más Dije ya no sé si me huye Cuantas veces, cuantas veces Dije ya no puedo más Dije ya no sé si me huye Jesús, Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús, Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame Ayúdame Señor A pasar la lucha La prueba que llega a mi vida Estás conmigo Señor Tú estás con nosotros A cada instante A cada momento Dime es Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Cuantas veces, cuantas veces Dije ya no puedo más Dije ya no sé si me huye Jesús, Jesús Jesús, Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame 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 Hermano Hermano y hermana Quiero compartir algo con ustedes Cuando llega el momento difícil de mi vida Solo alzco mi espada del cielo Te digo ayúdame Señor Y al instante Él está conmigo Así como ha hecho Dios en mi vida Así va a ser en tu vida Yo confío en Dios Ayúdame Señor Gloria a Dios Amén